Escucha, antes de irte y pegues un portazo sin hablar Si te marchas, no pienso menos ni más, que tus escenas me las conozco ya Después ya duro yo, tendrás razón o tal vez no Problemas hay, segura estoy entre los dos Y sé también que nos basta un día, esperaré que vuelvas tú O voy contigo, nada está perdido ¿Qué sabes tú, qué sabes tú de un mundo interno que no ves? ¿Qué puedes tú saber? ¿Qué sabes tú, qué sabes tú de un sentimiento que por mí no intentas comprender? Y ahora, ¿tú qué pretendes? Preparas las maletas y te vas Yo me rindo Si tú te ofendes sabrás Que con orgullo jamás se puede amar Después ya duro yo Tendrás razón o tal vez no Problemas hay, segura estoy entre los dos Y sé también que nos basta un día, esperaré que vuelvas tú o voy contigo, nada está perdido No me apetece ahora no Colgar el alma de un teléfono No me va Por eso no No te irás ¿Qué sabes tú, qué sabes tú, qué sabes tú de un mundo interno que no ves? ¿Qué puedes tú saber? ¿Qué sabes tú, qué sabes tú si serás fuerte o lloraré? ¿Qué puedes tú saber, qué sabes tú, qué sabes tú, qué sabes tú de un sentimiento que por mí no intentas comprender? Escucha Escucha Antes de irte Recuerda quienes éramos tú y yo Escucha Gracias.